buenos días chicos qué tal estáis bien bienvenidos a un nuevo blog de una semana conmigo qué bonito que está todo yo creo que este va a ser el blog más otoñal que va a haber esta temporada porque ahora es cuando está el otoño en todo su esplandor o sea mirar qué bonito que está todo las hierbas todavía no porque por las noches todavía no hay temperaturas bajo cero pero cuando haya temperaturas bajo cero se congelará todo pero por ahora vamos a disfrutar de este otoño tan bonito que estamos teniendo este año y bueno ya ha sido lunes hoy es lunes y estoy dando un paseo porque ahora voy a grabar el vídeo de esta semana del canal así que yo creo que ya lo habréis visto si el nicolás del futuro lo he editado y lo ha subido bien yo creo que vosotros ya lo deberíais haber visto así que voy a grabarlo para que lo podáis ver y qué tal el día de hoy pues mirar hoy ha sido un día normalito no ha habido mucho mucho algo nada diferente hoy a primera hora tenía gimnasia y bueno estuvimos haciendo unas como unos exámenes de que te piden del médico que en general lo que estábamos haciendo sobre como sobre tu fuerza no entonces estábamos haciendo abdominales y flexiones y cosas de esas después tuve dos horas seguidas de lengua que estuvimos dando los verbos que ahora estamos dando verbos o sea los los modos de los verbos o sea indicativo imperativo cosas de esas que esta es ya la última cosa que vamos a dar d del idioma como si cosas del idioma y pues estuvimos dando eso que estas este mes ese va a ser el tema principal en lengua los modos de los verbos que ya me han apuntado el examen para el día 11 de octubre el 11 del 10 después comimos hoy para comer había que había hoy la hoja se está cayendo que comimos que comemos hoy no me acuerdo hoy comimos es que no me sale así ya se comimos ensalada o sea había pues para lo normal no lo que hay todos los días una porque creo que nunca he explicado cómo es el el buffet de nuestro colegio nuestro colegio tiene un comedor así que es súper a un espacio súper abierto con una vez con un pentanales enormes y así es todo de colores así blancos y rojitos y así todos muy modernos y bueno tiene como un pasillo donde hay como si fuese se parece mucho al restaurante de ikea que está así la comida y tú mismo te sirve entonces hay una primera parte que están los platos cubiertos y todo después una segunda parte que está las ensaladas que bueno hoy de ensalada había arándanos rojos que recogieron el otro día lo del tax bar que explique el otro día en el último blog y había lechuga tomate y algo más había así luego había también col y zanahorias zanahorias hervidas mini zanahoria zanahoria baby y luego para comer había puré de patatas que está eso ya en la tercera parte y como si fuesen unas albóndigas veganas de zanahoria y garbanzo estaba muy bueno pero sí mucho como especias y cosas de eso sí como muy indio y qué más pues eso luego más adelante está el lado los vasos la leche y el agua y luego más adelante está los panes que hay diferentes tipos de panes después tuve matemáticas que estuvimos practicando para el examen de mañana caso de las potencias y cosas de esas y luego tuvimos dos horas de biología que estuve también con la profesora particular de español la señor mar y con todos la conocemos a sacarse el brazo y qué más pues ya está así en biología fuimos estuvimos dando los diferentes tipos de musgos que hay en el bosque y después en la segunda hora de biología salimos al bosque a identificar los diferentes tipos de musgos bueno chicos acabo de grabar ya el vídeo de esta semana está muy chulo así que ir a verlo y bueno hoy estoy muy feliz os voy a contar por qué el año pasado nos dieron a como unas tenemos que elegir las asignaturas optativas para este curso y yo elegí plástica pero qué pasó bueno que no hubo personas suficientes que eligieron eso así que nos fuimos a la segunda optativa que yo puse una asignatura que tiene que ver con la naturaleza los árboles las plantas cosas así entonces bueno me gusta esa asignatura pero no tanto y qué pasa que en esa asignatura una de las cosas que tenías que hacer es ir a dormir al bosque es una excursión que van a hacer todos pero o sea a lo salvaje yo no quería ir o sea puede sonar divertido pero no es tan chulo como suena así que hoy el escrito estoy pensando si ir o no lo estuve pensando durante dos semanas y hoy he decidido que no voy a ir así que hoy el escrito un mensaje a la seña diciendo que no voy y ella ha dicho que vale que no importa o sea estoy salvado porque es que además es no sé cuánto tiempo era pero era bastante así que mejor vale tengo más tiempo libre y bueno pues eso estoy feliz así que nada hasta hasta ahora que lleguemos a casa ahora a cenar vamos a tomar sopita de verduras una cremita o puré como queráis llamar y pica tostés perdona esto se llama papa vamos a comer papa con pica tostés tú a esto como le llamas luna pero como le llamas a eso pan i i i i i i i i me he preparado un té verde con leche Bueno chicos, mirad, estamos cenando y hoy ha sido un día bastante chulo, hoy que he hecho, bueno, a primera hora que tuve, ay no me acuerdo de nada ahora, ha sido y tuve el examen de matemáticas que me salió bastante bien, después tuve lengua que también estuvimos haciendo, estuvimos repasando, después tuve una asignatura que habla de la naturaleza y esas cosas que es lo que os conté ayer de la excursión y bueno estuvieron hablando de eso, pero yo como no voy pues no pasa nada. Luego, estamos comiendo pollo eh, con patatas, y aquí están, a ver, vamos a coger el móvil ahora acá, y están todos, bueno mamá, mamá falta todavía que justo esta noche vuelve de España, pues hoy hemos comido, que hemos comido ah, ah, el pescado estaba bastante bueno, y después hemos ido al bosque a hacer algunas fotos para mi Instagram, así que ir a verlas, y bueno, ese ha sido el día de hoy. Buenos días, mirad, me he preparado aquí un desayuno express, un tarro de, bueno, un bowl de yogur con avena y plátano, y un pan con jamón, queso y tomate, cherry, y mirad, esta no ha hecho tanto frío, mirad, ahí se ve en el termómetro que hace como menos 5 o menos 4 grados, y se ha congelado todo, mirad como está el techo del cole, que se ha congelado toda la humedad que había, el techo es negro, se ha congelado el agua que había, o sea, mirad. Bueno, mirad, desde España nos han traído esta nocilla de Oreo, y la vamos a probar, porque es que yo tenía muchas ganas de probar esta nocilla nueva que han sacado, está muy buena. Ay, chicos, que frío hace, hoy yo creo que ha sido el día más caluroso, o sea, por Dios, más caluroso no, lo contrario, el día más frío de esta temporada, que era por la mañana y hacía como menos 6 grados, o sea, están bajando las temperaturas súper fuertes, eso quiere decir que en un mes o así, ya está aquí la nieve, y qué más, mirad, nos vamos a ir a hacer la compra semanal, yo estoy en el coche, estoy esperando a que los demás vengan, y mirad, me preparo aquí una manzana, porque tengo un poco de hambre, así que la voy a guardar aquí, y ahora que los demás vengan y nos vayamos, pues me pongo un marcha. ¿Qué más? Bueno, mi madre había vuelto de España y nos ha traído varias cosas, después os la enseño, ya os he enseñado la nocilla de Oreo nueva que han sacado, pero es que no os imagináis lo buena que he estado, o sea, es que he flipado mucho. La nocilla blanca, que la normal, ¿no? La nocilla blanca, no la nocilla marrón, sino la nocilla blanca, pues no es lo mismo, ¿entendéis? La nocilla de Oreo sabe a Oreo, bueno, no es de Oreo, sino que es de Cookies and Cram, o sea, Oreo, o sea, es que no saben igual, la de Cookies and Cram sabe mucho a la crema de las Oreo, ¿entendéis? O sea, tenéis que probarlo, es que he flipado demasiado con esta nocilla. ¿Y qué más? Después os enseño las demás cosas que nos ha traído, porque son cosas interesantes. ¿Qué más? Pues eso, cada uno más ahí. ¡Ay! Aquí está nomás. ¿Qué? Dice papá que te llevas algo para beber. Para leer. Para leer. ¿Para leer? Sí. Porque lo tenéis que esperarte mientras que esté en el acordeón. Yo puedo leer un e-book del móvil. No, ¿tienes algo que contar de tu día de hoy? ¿Eh? ¿No más? Iba a decir mi nota de matemáticas, pero mejor no decirla. Uy, mejor no escucharlo. Y mamá ahora está en la reunión de la clase, ¿no? A ver qué... No, es de mi clase, es de todo el cole. Ah, bueno, es de todo el cole. ¿Estás nerviosa, Noa? No, porque debería de estar. No sé. Y ahora la vamos a llevar también a Noa a sus clases de acordeón. Muy bien. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. ¡Ey! ¡Ey! Tú no eres bebecita, tú eres bebesota. Riquitón, no. Sí, sí, una nota. ¿Te gustan los trillos? ¿Conduzco? No, no conduzcas. Bueno, pues eso. ¿No? Ahora estamos aquí esperando a Noa, estudiando un poco de finés. A ver, ¿cómo lees? Y por ahí atrás está el teatro y la biblioteca, que ahí está donde va Noa. Bueno, hemos estado media hora, una hora esperando. 45 minutos. 45 minutos. Oh, 45 minutos. Y ya, por fin ha llegado Noa. Bueno, ya estamos en Prisma, aquí están mirando zanahorias. A ver, ¿cuáles son las más baratas? ¿Qué militar de miel? ¿Un militar de dónde? Anda, mira, sí, ahí al fondo. Bueno, ya hemos llegado a la zona de las chuches y, mirad, ya está todo. De... ¿Cómo está todo? He personalizado de Halloween. Falta un mes para... Para... Noa se queja de que todavía es muy temprano para que pongan cosas de Halloween. A ver, ¿esto qué es? Nada, déjalo. Ah, mira esto que... Ya, no, Noa. Noa. Noa, por Dios. Aquí cada loco con su tema. Esto ya de canela, así todo invernal. Y aquí ya encontramos todos los calendarios, estás viendo, de chupa chur. Este... Ah, mira, han bajado de precio este calendario. El año pasado costaba 30 euros. Este trae... Mmm... De estos. Cosas de chocolatinas enteras, que no me salían. Aquí están ya todas las cosas, todos los chocolates de galleta de Navidad. Todos los bombones de Navidad. Madre mía. Aquí lo mezclan todo. O sea, es que mirad. O sea, acabo de enseñar lo de Halloween, ¿no? ¿Os podéis creer? Y están los Papá Noel. Y están los... Conitos estos. Ah, mira que ahora están aquí cogiendo sus chuches. Hay chuchos nuevos. Mira, estos pantalones son nuevos. Ah, no los había visto. Todas las cosas ya de Navidad. Mira. ¡Oh! Qué bueno. De canela. Los calendarios de Kinder ya están aquí. Más Kinder. Esto de qué es... No sé, de muchas cosas varias. Mira, chupa chur también sale. Este es de... Regaliz Negro. De Mars. Salimos de Prisma. Son las 8 y 20. Y se ha hecho de noche. A ver, chicos. Ayer en Prisma compramos este... Este muestre que es de la marca Carrefour. Aquí en Finlandia. De... Caramelo y chocolate. Entonces lo vamos a probar. ¿Qué? 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 Cucharas. Esperando pequeña. Pequeña. Aquí se ha hecho el desayuno puesto. Entonces lo que vamos a hacer va a ser echarnos una parte de avena. Así, más o menos. Y ahora abrimos el muesli. A ver si puedo con una mano. Mira, lo he abierto y se ven ahí los cachitos de chocolate y carmelo. Entonces, con la cuchara de sal lo vamos a echar. Así. Y así está el desayuno. Bueno, chicos. Es por la tarde ya. Son las cuatro. Y estamos dando un paseadito. Bueno, estoy. Dando un paseadito por aquí. Me encanta este camino. Y más ahora en otoño. Y mira, ahora ha salido el sol. Este otoño está siendo súper extraño. O sea, os voy a explicar. Primero... Hay algunos árboles que todavía tienen las hojas verdes. ¿Vale? Ahora mismo por aquí no veo ninguno. Pero, por ejemplo, ayer que estuvimos en Robaniemi. Había un montón de árboles que todavía tenían las hojas verdes. Segundo. ¿Alguien me explica cómo es posible que los árboles ya no tienen hojas? O sea, es que eso no es normal, chicos. Mirad todas las hojas que le falta a este árbol. ¿Vale? Y... Normalmente lo que pasa es que... Se caen en octubre. Todavía muy pronto para que se caigan. Y bueno, pues se están cayendo. Y... Otra cosa. Está siendo muy extraño. Porque antes de ayer... Había como menos seis grados. Y ahora estamos... ¿A cuándo estaremos? No sé, pero a diez por lo menos. O sea, hay dieciséis grados de diferencia. Entre antes de ayer y ahora. Por eso... Esto dueño está siendo un poco extraño. Pero bueno. Ah, mirad. Esta es la planta que huele. Genial. Ay, qué bien huele. Me encanta. Y además de eso... No está lloviendo mucho. Por lo que no hay setas. Otra cosa. Los arándanos. O sea, hay algunos que sí, mirad. Esto. Las plantas de los arándanos. Normalmente se ponen rojas, rojas, rojas. Y ahora solo están... Pues algunas rojas. Pero es que normalmente se pone... Todo el bosque rojo. Y pues ahora mismo está verde. Así que... Otra señal de que el otoño... Este año está siendo... Muy, muy extraño. También otra cosa. Que últimamente... No he estado haciendo tanto los caminos en bicicleta. Y bueno. Las últimas dos semanas no he ido... Ni una vez al camino largo, ¿vale? Contra el bicicleta sí que he ido. Pero es que ya no apetece, la verdad. O sea, ya ha llegado el frío. Se te congelan las manos. Así que yo creo... Que hasta el año que viene... No vamos a ir. Otra vez. Y otra cosa. No voy a ir. Porque... Creo que voy a apuntar a la piscina. De Robaniemias. ¿Os acordáis que la semana pasada... Fui con el colegio? Pues bueno. Me voy a apuntar. Ah, mira. Un pájaro carpintero. Ahí lo veis. A lo del cable. Ah, no. Se ha ido. Ah, sí. Está. Ahí detrás. No sé si lo habéis visto. Pero bueno. Era un pajacito. Carpintero. Bueno. Que eso. Que me quiero apuntar a la piscina. Porque... Pues en invierno y eso. Pues la bicicleta no se puede. Aparte de esquiar y patinar. Y ir a andar. Pues eso también. La piscina. Y la casa. O sea... Sobre que nos vamos a mudar. ¿No? Pues es que todavía no nos han dado la casa. O sea, se supone que nos tienen que dar la casa para antes de octubre. Estamos a día 22 de septiembre. Y nos dijeron que nos iban a dar la casa para mediados de septiembre. Yo me pensaba que nos la iban a dar el día 10. Y todavía no hay nuevas noticias. Lo que sí. Mi madre hoy va a comprar unas cajas para empezar ya a guardar cosas. Porque si no... No nos va a dar tiempo. Así que... Pues eso. Ya hoy empezamos a guardar cosas y eso. Ese es el plan que tenemos. Y bueno, justo ahora que he empezado este caminito. Había un chico que va a nuestro colegio. Está, creo que un año más pequeño que el 1 o 2. Está en el segundo, en el primero. Por ahí. Es un niño pequeño. Qué bueno. Me pregunta... Oye, ¿a dónde vas? Ah, ¿cómo era tu nombre? Ah, me gusta tu bici. Mirad quién está aquí y que no la hemos encontrado. Está en Noah. Usando mi casco sudoroso de todos los paseos en bici que hemos ido. Bueno, ¿y los míos? Bueno, los tuyos, pero es que tú no sudas. No, para nada. Pero bueno, muy mal por tu parte. Tú tienes tu propio casco. No, muy mal por tu parte que ni siquiera lo usas. En eso tienes razón. Mirad, chicos, me parece que este sitio de aquí nunca lo he enseñado. Y está bastante chulo. Está también aquí en nuestro pueblo. Y ahora tenemos que ir corriendo al súper. Bueno, en bicicleta rápido. Porque le dije a Noah que comprara miel. Porque quiere hacer French Toast. Y para hacer French Toast se necesita miel. Así que le he dicho que compre. Pero tengo que ir a recoger la miel porque ya ahora se va a casa de su amiga. Le tenemos que dar una prisa. Y es que mirad cómo es el caminito este. A ver, esperar que avance un poquito. Es un poquito complicado este camino. Así que os dejo. Bueno, chicos, otra vez en el supermercado. Tenemos la miel. Toma ya. Está hablando una cosa. Buenos días. Bueno, estamos a viernes. Ya por fin empieza el fin de semana. Y bueno. No sé lo que fue lo último que grabé. Hoy no estoy para hablar. A ver. Ayer no fue lo último. No sé lo último que grabé ayer. Pero bueno. Hoy es un nuevo día. Hoy es viernes. Y ahora estoy ordenando un poco la habitación. Y bueno. Hoy ha sido un día bastante interesante. Hemos tenido una excursión en el colegio. Y pues eso. Hemos ido al bosque. Hemos estado allí en el bosque. Durante todo el día. Haciendo. Yo lo veía más bien como una cosa. Eran como unos puestecitos. De empresas. Que te explicaban lo que hacían. ¿No? Las empresas. Por si querías trabajar con ellos. Cuando fueran mayor y eso. Entonces te explicaban lo que hacían. Y pues. Eso. Y hacía como unas tareas. Y tenías que hacer las tareas. Y estaba bastante guay. En el bosque. Todo esto era en el bosque. Y pues eso. No está mal. Sobre la casa. Todavía. No hay nuevas noticias. A mi madre. Ayer se le olvidó lo de las cajas. Así que. Creo que voy a traer a las cajas. Y pues. Otra cosa que contar. Pues que ya no sé. Estoy ahora ordenando un poco. Mi ropero. Porque es que lo tengo muy desordenado. Y no lo. Lleva así. Muchísimo tiempo desordenado. Pero no he querido. Ordenarlo. Porque como nos vamos a mudar. Pues. Lo voy a tener que. Reordenar de nuevo. En la casa nueva. Entonces pues. Lleva desordenado. Ya varias semanas. Así que yo creo que ya es hora de ordenarlo. Da igual si nos dan ya la casa esta tarde. Pero es que no puede seguir así. Así que. Vamos a ordenarlo. Entonces aquí he estado. Doblando las cosas de verano. He encontrado. Esta cajita. Mirad. Que hoy mi padre fue a comprar. Y había una oferta. Que era toda esta caja. Llena de fruta. Entonces voy a aprovechar la caja. Y la voy a poner ahí arriba. Para ordenar. La ropa de verano. Así que. Me acompañéis a ordenar. La ropa de verano. Bueno mirad chicos. Este es nuestro último día en la sauna. En esta sauna. Así que vamos a despedirnos. Adiós. Hemos estado aquí durante dos años. Y ya. Nunca más la vamos a ver. Adiós. Bueno mirad. Hoy he hecho para desayunar los French Toast. No hayas agastado el suyo. Y papás has estado comiendo el suyo. ¿Te gusta? Tan rico. Bueno chicos. Mirad. Estamos a sábado. Y. ¿Qué pasó ayer? Mirad. Os conté todo. De que todavía no teníamos más noticias sobre la casa y eso. Entonces llegó mi madre. Y dijo que había llamado a la mujer de la casa. Trajo las cajas y todo eso para ir guardando las cosas. Y la mujer le dijo que mañana tenían que ir a poner una cosa en la puerta. No me acuerdo. ¿Qué? Eso. El lunes va a ir a poner una cosa en la puerta. Entonces que por la tarde del lunes a lo mejor ya nos puede dar la casa. O el martes. ¿Qué? Ah. Que van a poner la puerta a una aislante que se comió el gato de los antiguos inquilinos. Entonces el lunes por la tarde o el martes ya nos van a dar la casa. Así que este fin de semana vamos a empezar a guardar todas las cosas. Para que no se nos acumulen. Y podamos mudarnos ya rápido. Porque es que solo nos van a dar como 4 o 5 días para... Solo nos van a quedar esos para... Para mudarnos. Así que pues mirad. El desastre que tenemos ahora. Así es como está el cuarto. Yo estaba quitando justo ahora las cortinas y subiendo un vídeo. Y aquí estamos guardando toda la ropa de invierno. En estos sacos. Que con estos sacos es donde guardamos todas nuestras cosas para venir aquí. De España. Sí, de España. Así que vamos a guardar toda la ropa de invierno aquí para llevárnosla. Estas son las cajas que ha traído mi madre. Del trabajo. Bueno chicos, mirad. Me he venido al caminito este que me gusta venir a pasear siempre. Ya habéis visto que esta semana me he pasado todos los días aquí, vaya. O grabando por ahí. Pero es que bueno, pues esta es una época muy bonita. Así que me gusta aprovechar ahora que está así todo bonito para salir a grabar y esas cosas. Y bueno. Hoy hemos estado haciendo cajas y todo eso para guardar para la mudanza. Porque sí chicos, ya ha pasado mañana. Es oficial. Por la tarde. Ya empezamos a llevar cosas a la otra casa. Y todo eso así que vamos a dejarlo ya todo preparadísimo. Para mudarnos pues lo más fácil posible. Y además hoy aquí en Finlandia tenemos el equinoccio de otoño. Y ahora me diréis, ¿qué es el equinoccio de otoño? Pues mirad. Básicamente es que el día dura lo mismo que la noche. O sea, yo le llamo el día perfecto. Y que a partir de ahora los días se van a empezar a hacer más cortos. Pero eso es algo súper resumido. Que si queréis saber la razón por la que sucede esto, tengo un vídeo que grabé el año pasado. Que os lo voy a dejar por algún sitio de la pantalla. Por ahí arriba. Que está bastante bien explicado todo. Así que ir a verlo. He estado grabando algunas historias para Instagram. Y es que no puedo parar de pensar en la casa en la que nos vamos a mudar. Porque veréis, voy a tener mi propia habitación. Y no sé, estoy pensando en cómo quiero ponerla, cómo quiero decorarla. Cómo quiero todo. O sea, ya lo tengo todo súper pensado. Y es que es algo muy, muy especial. Y os estaba contando ahora por Instagram que es un cambio. Pues que teníamos pensado que queríamos hacer desde que llegamos prácticamente. Que es un cambio que teníamos claro que íbamos a hacer. O sea, desde que llegamos aquí. Porque bueno, nosotros hemos estado buscando casas durante bastante tiempo. Y os voy a decir cómo conseguimos la casa esa que por fin nos vamos a mudar. Y es que os voy a contar cómo conseguimos esa casa. Porque creo que nunca lo he contado. Pues veréis, os acordáis al principio del verano, en junio por ahí. Que os estoy contando. Cuando volviésemos de Finlandia y íbamos a tener una casa que nos íbamos a mudar. Pues bueno, al final de esa casa no subimos nada de ella. Hasta hace uno, un mes y medio por ahí. Que fuimos a esa casa. Porque nosotros teníamos, o sea, los inquilinos de antes de esa casa. Es que bueno, esto es un chisme. Pero bueno, los inquilinos de esa casa que estaban antes de la casa otra. No la de que nos vamos a mudar, sino de otra casa. De la que, del principio del verano. Pues bueno, eran amigos nuestros. Amigos de mi padre, más bien. Entonces nos dijeron que cuando se mudaran, porque se iban a mudar en junio. Entonces que cuando se mudaran, se iban a decir al dueño de la casa que no tiran la casa nosotros. Pero bueno, al final no nos llamó nadie. El dueño yo creo que ni se enteró de eso. Pero bueno, hace un mes y medio fuimos a la casa esa. Llamamos a la puerta y no había nadie. Así que fuimos a la casa de la vecina. De esa casa. Entonces llamamos y la vecina nos dijo que donde vivía el dueño. Entonces llamamos a la puerta del dueño y no estaba tampoco en casa. Entonces nos fuimos a... Nos fuimos. Otro día mi padre fue con la bici y llamó a la puerta de la casa del dueño. Entonces sí estaba esta vez. Habló con él y le dijo la triste noticia de que iba a poner la casa en una Airbnb. O sea que nos podíamos olvidar de esa casa. Pero que él conocía a mucha gente que está alquilando su casa. Así que nos dio su contacto por si alguna vez había alguna oferta. Pues nos mandaba el contacto de la oferta y ya está. Y a lo mejor pues nos quedamos con la casa. Entonces nos mandó una oferta. Como uno o dos días después nos mandó una oferta de la casa a la que nos vamos a mudar. Hablamos con la mujer de la casa, con la dueña. Y nos dijo que podíamos ir a ver la casa justo el día que grabé ya el vlog. Creo que era el... ¿Qué día era? Me parece que no era todavía ni septiembre. Pero bueno. Al final nos quedamos con la casa porque es que nos enamoramos de la casa. Estaba al lado de un lago. Así que... Genial. Así que a esa casa nos vamos a mudar. Y esa es la historia de cómo nos hemos conseguido después de un mes moderno. Aunque es decir que... O sea, tengo que decir que llevábamos buscando casas para comprar, para alquilar o algún terreno para construir nuestra casa para poder vivir. Mira chicos, esta es la nocilla de nueva que nos han traído desde España. De Cookies and Graham. Está deliciosa. Está muy buena. ¿Qué opinas de la nocilla? Bien. Bien. Bueno chicos, aquí estoy dando un paseíto cortito porque ya se está haciendo un poco tarde. Y mirad, hoy está bastante despejado el día. Mirad que bonitas todas estas hojas aquí. En el caminito. Me encanta. Y bueno, hoy hemos seguido haciendo cajas, pero es que no podemos seguir haciendo más cajas. Os digo por qué. Porque a nosotros se supone que nos da la casa o mañana o pasado. Uno de esos dos días. Yo creo que va a ser mañana por la tarde. Pero eso no estoy seguro todavía. Y pues nosotros estamos guardando nuestras cosas en los sacos que os enseñé ayer. Y en las cajas también que os enseñé ayer. Entonces pues ya lo tenemos todo lleno. Así que no tenemos sitio para guardar más cosas. Así que ya mañana seguiremos llevando. O pasado. Llevaremos las cosas. Traeremos las cajas y los sacos de vuelta. Y seguiremos. Seguiremos llenando. Y voy a cerrar ya aquí el vlog. Porque ya es domingo. Así que mañana os sigo grabando. Que ya en el vlog siguiente. Se supone que ya tenemos que dejar toda la mudanza lista. Y estaremos ya viviendo allí. Así que nos vemos dentro de una semanita. Con un nuevo vlog. Acordaos que este fin de semana tenéis nuevo vídeo. Y bueno, pues eso. Disfrutar de esta semana. Y nos vemos la semana siguiente con un nuevo vlog. Chao. 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 Gracias por ver el video.